No, no, señor, ¿tú sabes qué? Ustedes vieron el video que yo mandé del tipo que le dijo así que don, sí, hágame el celular, qué sé yo, cuánto, bueno, ¿tú no lo vieron ese video? No, no lo vi, no lo vi. No. ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Qué video? Ayer, yo no mandé el grupo de WhatsApp, hay una página que se llama, creo que somos poppy, es un medio poppy. Ah, sí, 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 aquí lo tengo, sí, sí. Se llama medio poppy. Semi poppy, semi poppy. El tipo que me subió un video, dice, señores, ustedes saben que se pusieron a dar a la prórroga para pagar el celular, y yo nunca lo pagué, yo me hice el loco. Y yo ahora no tengo cuarto para pagar el celular, déjame ver si Gonzalo me lo paga, que sí. Y me mandaron un DM a Gonzalo, dice, gonzí, mira, apaga el celular. Dale, dale, ponlo, eh, para que yo lo tengo, yo lo tengo, lo voy a poner. Ah, vale, dale, pa' ver. Ah, ven ahí, ok. Eh, te, 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 ok. Señores, ya me lo sé con el cortado, porque atento que está dando prórroga, yo me corrí, mi amor, y no lo pagué, mi amor, y ahí ahora estoy seca, maldita, por mi pobre y miserable. Pumá, por pobre, miserable, no. El punto es que voy a llamar, pengo, para que me ayudan. Gonzalo, buenos días, amor, ¿cómo tú estás? Ya desayunate, qué bueno. Mira, Gonzalo, yo necesito un favor, págame el celular ahí, mi amor, que es que no tengo cuarto, entonces lo cuarto que tengo para sacarme las cejas. Mira, mis cejas están de horrible, Gonzalo. Mira, se parecen a las cejas de Fiona, la de Trey, mi amor, pero cuando ella era un demonio, y todo. Así que ayúdame ahí, por favor, no sé, sí, tú te ayudas a mucha gente, te ayuda el pájaro. Si no me ayudas, te voy a acusar de homofóbico, Gonzalo, sí, bueno. Pero ella tiene, perdón, él tiene contacto con Gonzalo, que le puede hacer llegar a ese... Con DM, Libé, porque tú puedes mandar un DM. Con DM, con DM, y él... Entonces, ¿qué le...? Dale la parte buena ahora. Señores, es un pájaro muy inorgánico. Sí. No, es un personaje. Es un personaje, es un personaje. Es un influencer. Él es un personaje, él tiene como 15 mil palos, o una vez así, o en DM, que es yo. Como a la media hora le escribieron a la página Gonzalo Resuelve. Y le dijeron... Hola, Gabo. Sabemos que la comunicación en estos momentos... Mentira. Vimos tu video y nos pareció... Mentira. Que debes seguir entreteniendo a todos. Queremos ayudarte con el pago de tu teléfono. Envíanos los datos. No. No. Entonces, ahora sí vamos a invocar a Lechubot. Ahora sí. Oye, ¿cómo se repite el nombre de Lechubot? El número. Lechubot, 809, 809, 809, 306, 1033. ¿Qué tú quieres que Gonzalo te pague? Ay. Men, pero si yo hubiera sabido, señores, yo pagué 8 mil y pico de peso de Lulo. Rújate, Lulo. Yo pensaba que la Lulo no se tenía que pagar. Y me llamaron, dije, dije, mire, eh, usted está por cortarle la luz. Y yo dije, mire, mire, mire. De vista llamar a Gonzalo. Men, y a mí me dolieron, porque eran par de meses. Me dolieron esos 8 mil y pico de peso. Si yo hubiera sabido, yo mando un DM. Miren, nosotros lo del entretenimiento no estamos haciendo ni un kiki, por favor. ¿Qué tú quieres que Gonzalo te pague? 809, 306, 1033. Manda tu nota en este momento. Darlene, dime. Vamos a esperar que carguen, que tú sabes que se pone medio chico y chaverocho. Pero vienen por ahí, vienen ahí. Mira, ¿qué tú quisieras que Gonzalo te pagara, Darlene? Mira, mi caso muy, muy, pero muy, muy particular. Mío de mi propiedad, a mi nombre. Yo he dejado uno cuarto, Libé, en el estudio que armé. Hay que pagar cámara. En el estudio que yo armé, en la casa. Hay que pagar cámara. Gonzalo, hablo de mi estudio. Gonzalo, yo necesito pagar contenido. Y tú sabes, te hacemos tu videíto, Gonzalo, porque de eso se trata. Hay que pagar la cámara, Gonzalo. Yo tengo el mío. El pago. Gonzalo, págame la cesárea. Exacto. ¿Quién te dijo a ti que tu mujer va a parir con cesárea? ¿Tu mujer seguro pare normal? Libé. Pero vamos a pedir por cesárea, que es lo más caro. Los médicos de ahora lo que quieran. Los médicos de ahora lo que quieren, no pujan para tu alto, para tu cesárea. El médico me dijo, Libé, el médico me dijo, mira, no importa si cesárea o natural, te voy a cobrar lo mismo. Y yo, ¿cuánto lo mismo? Mentira. He hablado. Te voy a cobrar lo mismo. ¿Cuánto lo mismo? ¿Cuánto lo mismo le digo yo? ¿Qué tú quieres que te pague Gonzalo? Espera, ¿para cuándo tú estás para parir? ¿Para cuándo? La última semana de agosto. Estalín está pariendo para la fase 5, para la fase 4, fase 5. Yo estoy ahí. Para la fase 4, fase 5. Sí. Estalín y yo estábamos ayer buscando el nombre al niño, ya le encontramos. No, cállate, no le vamos a decir nombre. Bueno, si él me paga la cesárea, le pongo Gonzalo. Por eso te digo, Gonzalo, si tú me pagues a cámara, me estudios se va a llamar Estudio Profesional de Audio y Video. Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Claro, Gonzalo Récord, tú sabes. Vamos con la nota. Dice por aquí que me pague el carro y voto por él. Dice por acá, yo necesito que Gonzalo me pague dos meses de casa y luz. Por favor, Gonzalo. No, una cosa solamente. Dice Luciano. Es una cosa. Ah, sí, porque ahorita la gente sale a las compras de la semana y es fácil. Señora, es verdad, es que sea posible, porque tampoco van a ir inventando vainas. Porque es que te compres un... Cosa posible, cosa posible. Claro. Es necesaria, vende 5,000 pesos. Exactamente, la cámara, son como 7,000 pesos para allá, eso es, cosa posible. Vámonos con esto. Buena, buena. Nosotros queremos, los muchachos de los Prados, que Gonzalo nos pague el play. Tenemos tres meses atrasados y que nos adelante tres meses para cuando pase todo esto. Está buena. El play que nos pague de ese bol, el play de ese bol, el play de ese bol, está buena. Pero el play del otro boy, el del otro boy será. El equipo de Gonzalo te acuerdan de esto, sí. El de Toshiba. Vámonos con esta. Buenos días, muchachos. Yo quiero que Gonzalo me pague un prestamito. No es de mucho, además son como 10,000 pesos. Pero sabes que la cuarentena es que busca cuartos. Está posible. Sí, sí, si es por 10,000 pesos, venga, lo resuelve. Está posible. Tranquilo. Déjame decirle llamada aquí. Que sigan llegando 809-306-1033, 809-306-1033 y 809-338-1033, el contacto directo. Libre nos ha dicho, Arlene. Oye, dije que yo no dije. Ella dijo lo de la luz, pero ella la pagó. Óyeme, que tuve que pagar dos meses. Me llamaron, me llamaron y me he de sur. Vámonos con más. No, pero, pero, ajá, dime. Porque es que la guagua, la guagua no la estoy pagando, ni el préstamo lo estoy pagando. Eso se empieza a pagar ahora a finales de junio, ¿no? Ahora a finales de junio, ¿eh, señores? Ajá, a finales de junio. Vámonos con más. Buenos días, buenos días, chicos. Bueno, en el caso mío, yo tengo un corolita viejo ahí. Me gustaría, Gonza. Sonata. Gonza, mamá, Gonza. Cambiame el carrito. Por lo menos un K5, un i20, Gonza. Exacto, un i20 y rotulado de una vez. Gonzalo, ¿tú sabes qué entendió? No, no, rotulado. Rotulado de una vez. Hay más. Claro, no, claro, tiene que pagar la camada. Claro, pero es verdad que le chuga un lapo. Digo que el equipo de Gonzalo está escuchando eso. Kelvin está escuchando eso, de la puta. Lechuga le manda mensaje hasta a nuestro amigo Alex Rodríguez, que no se está escuchando. Dime si no se lo va a mandar, decía Gonzalo, por favor. Hay más. Siempre está pendiente. Sí, sí, sí. Grupo, buenos días, buenos días, buenos días, equipo. Yo lo que pido es que como Gonzalo está buscando tanta gente en todos los países, a mí que me lleve para Nueva York, que me deje en el bron ahí, que ahí yo lo hago. Él me suelta en el bron y de ahí yo me voy. ¿A dónde que tú quieres ir? Para el bron. Él quería para dónde está, para el bron. Él quiere ir para el bron y no para el bron. Oye, que lo suelte en el bron. Que me suelte. Que me suelte. Y suéltame que yo me... A Gonzalo, que tengo que cambiar el cuadro de la bicicleta ya, por uno de fibra de carbono, que ya el mío me está quedando atrás. Ándale, mierda. Sí, la cuota de mi carro, que me la van a comenzar a cobrar este mes ya. Y no hay cuartos. Qué duro, señores, cuando uno empiece a pagar precios. Mire, no hable de ese tema, que menos detrás. No repita eso, por favor. Dice por aquí, por eso que los dominicanos en el país está así. ¿Cuánto nos gusta un dabo a los dominicanos? Ese no quiere nada. Mira, oye, este me llegó personal. A Gonzalo, mi amigo Oliver, que le pongo una totadora, que él le va a poner el pen comedor. Es lo mejor del pen comedor, que se come gourmet, que los sándwiches son con pencolami. Eso es el final, muchachos. El diablo. No sé, no sé, qué es lo que es Kelvin. Espérate, Kelvin está tan bien, que Kelvin no necesita que el penco le pague nada. El internet, Kelvin. Yo no quiero que el penco me pague, yo no quiero que el penco me alquilen los carros que están ahí parados. Yo me lo quiero ganar. Tranquilo, ahora viene la última fase. Mira, dame. Viene, viene, viene. Buen día, muchachos. Oyendo la lista. Sería bueno que Gonzalo me pague metadía del Día del Padre. Porque aquí todo el día de la madre. Tan bajita esa nota, no se oye. Podría revolucionar ahí con el voto de los padres. Metadía ahí en Airbnb. Ahí está, un metadía en Airbnb, dice Eric. Oye eso, oye eso, oye que bajito. Dice por aquí, dile a Lisbeth que en la luz no acumulan dos meses. Cuando cortan la factura te dan unos días, si no te la cortan. Pero a nivel la llamaron hermano, estaba atrasada. A mí me llamaron. Vámonos con más. Gonzalo. Yo necesito una ayuda muchacho, ay mío. Ayúdame ahí. Yo nada más necesito que tú me pagues el mecánico para que me compre, me pague el taller de pintura. Y el taller y el repuesto. Yo nada más quiero cuatro montiguadores, cuatro gomas nuevas. No, no, no. Muchacho, muchacho. ¿Y por qué no pide un carro nuevo ya de una vez? Es una cosa sencilla, señoría. Es algo que tú necesites pagar rápido. Algo que se logre, exacto, rápido. Gonzalo te lo resuelve, dame otra. Con cien mil macarillas que tengo ahí, ayudándonos los dos. Cien mil macarillas que lo ayude ahí. Dame más, darling. Qué fuerte, qué fuerte. Pero súbele un ching, darling, que yo no lo estoy escuchando casi. No, es que ahí está toda, mi vida. Es porque ustedes están en retorno por Zoom. Nunca la van a escuchar. Ah, diámetro. Pero se escucha bien al aire. Vámonos con esta. Dos meses de pagaré del carro. Dos meses del carro, abusador. Gonzalo, paga mal internet de la casa, que no estoy viendo, Nefi. La data del paquetico no va. Dice por aquí, dile al penco que me pague el vidrio del carro, que si freno mal, me jodo. O sea, que el vidrio del carro está a tiro de un vientico para caer. Oh, Dios. Qué sueldo. Ay, qué duro. Qué sueldo. Dame otra. Qué locura. 809-338-1033 y el WhatsApp 809-306-1033. ¿Qué tú quieres que el penco te pague? Mira, yo tengo un tema, aparte de... No, está bien, no voy a dejar con la cámara nada más, porque después voy a abusar. Y como el penco resuelve, es mejor no abusar del penco. Vámonos con esta. El penco resuelve. Sí, sí, vámonos con esto. Oye, yo debo dos cuotas, mayo y junio. Con eso le doy cinco votos. Hay más por aquí. A Gonzalo que me ayude y me ayude a pagar ahí. La energía eléctrica que me llegó carísima, me llegó de ocho mil pesos, por favor. Cuando yo casi no utilizo nada que... Todos mis electrodomésticos son inverters. Ella dice que le ayude con la luz, porque le llegó de ocho mil la factura. Y que ella tiene todo inverte. Los electrodomésticos son inverte. Pero hay uno cuarto en esa casa invertido. Hay un dinero, sí. Hay mucho electrodoméstico. Cuando tú vienes a ver ahí un aire central, que es una cosa que mata. Pero ven acá, señora, yo le doy una pregunta. ¿A todo el mundo le llegó la luz de ocho mil? No de ocho mil, pero sí. No, yo tenía dos meses. Yo tenía dos meses atrasada. A mí cada mes fueron cuatro mil y pico. ¿Y cuántos aires son, Lisbeth? ¿Cuántos aires son, Lisbeth? Óyeme, si a mí me llega de ocho mil pesos, yo me voy a dar gritos. Te tira de la... Yo me siento a que sepa, óyeme, ¿no? Lisbeth, ¿cuántos aires que hay allá ahora? ¿En mi casa? Sí. Tres. Ok, entonces, pero tú, oficialmente, ¿tú tenías cuánto emprendido siempre? Por lo del calor, uno o dos. Bueno, lo que pasa es que en donde está la sala comedor, aquí yo me paso el día. Sí, sí. Y el calor, sobre todo cuando empezó lo de Duquesa, que yo no abría las ventanas casi, no se podía abrir porque lo que se olía era un bajo grandísimo. Entonces, yo nunca, nunca lo dejé de prender. Y era desde que uno se levantaba por la mañana hasta casi que uno se acotaba. Entonces, duraba ese el día entero prendido hasta que me iba a la habitación, ya apagaba este de afuera y prendía el de adentro. Ok. O sea, que le estaba dando uso. Vámonos con más notas. Le estaba dando uso uno y uno, no a la misma vez, pero uno y uno, pero el día entero con aire. El día entero, exacto. Además, señores, ya empezaron estos calores que son insoportables. Horrible, horrible. Y uno metido en la casa, uno no sale para ningún lado con un calorazo. Una pregunta, así como hay calentadores, ¿no hay enfriadores? Loco. Él es tal que te ha salido de esa agua. Vierkina, loco. Uno se baña para salir de eso porque ese calentón del agua uno no lo aguanta. Señores, pero ahora mismo le está dando a uno calor terminando de bañarse. Sudando, secándote. Tú te pones la tuya para secarte y a los que tú te la envuelves y que si te va a cepillar la boca o si te va a lavar la cara con un jaboncito de cara, lo que sea, a los que tú estás ahí parado resolviendo cualquier cosa, ya tú estás sudado. Ya lo sabes. Miren, hay muchísimas notas acá. Hay mensajes de voz. Me llega uno muy, muy directo que dice por aquí, Gonzalo, hágale el primer mes a mi productor para arrancar este proyecto. Ay, Dios mío. Ayúdalo ahí, Gonzalo. Hay más notas de voz. Adelante. En la esquina de mi casa hemos dado una chama y ya yo averigüé. Son seis mil. Ayúdame ahí, por favor. Hay más notas. Dos votos del mes del padre del vehículo, mayo y junio. Son cinco votos seguro ahí que tiene Gonzalo. Él lo mira, que está flojo allá. Oye, que está flojo. Porque la gente puede conseguir cada vez. Ese fue el mismo de ahorita, de los cinco votos, porque por una persona cinco votos, ¿y cómo es? Es que seguro viven cinco mayores de la edad. Está pariendo cédula. Mínimo. Vámonos con esto. Oye, tanto que, tanto que, como se mató para crear un partido de idea y vaina. Y viene este maravito loco a Dady, qué vaina. Gonzalo, ayúdame ahí, dos meses de colegio. Tú sabes que uno está en fase uno cobrando ocho mil pesos y son... Tienes que nacen, señores, que es fuerte el que tiene. Ayúdame ahí. Un, una mensualidad, vamos a decir, por encima de los veinticinco mil, treinta mil pesos. Recibí ocho, está duro. Uy, duro no es nada. Dile al penco que me pague el... Ok, dice por aquí, a mí me llegó el mes pasado de cuatro mil y este mes de ocho mil y la reclamación no procedió. Es que no va a proceder la reclamación. La reclamación es que no proceden. Vámonos con esto. Tengo dos meses que la luz me está llegando de quince mil pesos. Ya yo no sé lo que voy a hacer. Bueno, aquí me acaban de mandar un comprobante. ¿Cómo es eso? Dije quince mil pesos. El vendelado, él tiene dos freezers. Me acaban de mandar un comprobante de una factura de luz de dieciséis mil pesos, dieciséis mil quinientos pesos que se pagó este mes. Ya tú sabes. Vámonos con esto. Tiene una tienda de celulares conectado. A ese mismo que tenemos yo le estoy mandando de una de catorce mil setecientos. Ah, pero son primos ustedes. Son primos de luz. Vámonos con esta. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Diablo, me yo creo que es que es un punta catalina. ¿Qué? No, no se oye esa nota. Vámonos con esta. Ah, en serio. A Gonzalo que me ayude con el mes de la casa porque los dueños de casa no perdonaron mensualidades. Ni el que nací. Ni el que nací. Los dueños de casa se hicieron lo estúpido. Se hicieron lo loco, men. Y cobraron, te escribieron. A mí me escribieron. Güey, es lo que es. Y yo, usted que sabe. Yo en una le dije, ¿Usted que sabe? Cualquier cosa. Pero no te dijo, ni que cualquier cosa te ayudamos. no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Darlene, el que te mandó esa fatura de 16 mil, no le diga nada, lo que pasa es que yo estoy pegado de él también. No, muchachos, donde viven esa gente por ahí, no hay forma de pegarse. Señores, ahí está bien ya, yo creo. Sí, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita. Sí, sí, una pausita. Le voy a poner la canción favorita de ustedes, de tú y Lechuga, Lisbeth. Déjame quitarme el audifono ahora mismo, dale. ¿Cuál? ¿Cuál?